¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo video reacción de audio 3D que ya hacían falta en el canal y que sé que a muchos, muchos de ustedes les encanta Así que logré encontrar un nuevo audio, espero no tenga copyright y esas cosas Pero vamos a reaccionar a él hoy a ver qué tal nos va con este Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales Y ale suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video Y ahora sí, ya no quiero alargarme más, comencemos con este audio Bueno, los que están viendo por primera vez estos audios 3D Ya saben que tienen que direccionar muy bien sus audífonos Que es derecha con su oreja derecha, izquierda con su oreja izquierda Y yo me voy a girar a lados contrarios de ustedes pues porque estamos en pantalla, si saben Pero pues este es mi lado derecho y este es mi lado izquierdo Pónganse los audífonos y vamos a disfrutar de este super audio a ver qué tal nos va Se llama la cámara interrogatoria Si quiere puede cerrar sus ojos y apagar las luces Así que eres en el momento por su oreja Y cagmás entrena, pero no te darás el sartén de la tortura que lo sufre Pero no te nukas detrás de la tortura que aún viene Just, que no te diga un palabra Shut up, you filthy Hungarian scum You're lucky to be alive In Soviet Russia We would feed you to the bears At least two days ago These goddamn Americans Don't even know how to torture people anymore I do not pay you To make insightful comments, Bruno Please Resume your position in the corner You know I'm right While I tend To a new guest You are awake Good, 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 good I have been wanting to speak With you for quite some time now My, my, my How are the mighty fallen Bet you didn't expect To end up like this, huh? You have been down here a long time You must be parched Let me get you some water It's important But what can you do In this country? Unfortunately There is only enough for me But You look like a really tough guy I've heard about the trainings They put you guys through My Delicious Take Bruno Take Bruno here for example His training In Russia Involved Killing bears With my Bare hands No pun intended Well To be honest I still have to figure out Exactly which training You went through To that end Who do you work for? Silence Well I did not really expect you To answer that question Fortunately We have ways to make people Talk around here Bruno Has brought some toys back From the old country My But that is gruesome And painful Bruno You really have outdone yourself This time Thank you boss I however Shall not partake in this gruesome And barbaric business I think that you show From Detroit Bruno Open the cage Will you? Okay boss I mean I killed bear Bruno Not paying you for this I know But You ready to bear with hands Hello How do you like the cage? It's bigger than the last one Now Bruno Make sure our guest Stay alive You know how sure it is Yes boss So this is the guy Ain't much of you You're the silent type, right? They're all silent in the beginning Like my wife But they're all silent in the end Like my wife So we've got some toys here Yes Got new toys from Hong Kong A Russian stuff They're floating Best clothes in here Let me see Let me see Let me see Let me see Oh nice nice I'm gonna cut your tongue I'm gonna cut your ear But first I'm gonna cut your hand You thought that the first thing That I was going to do Was to stab you? No I like to play with my food What's baking up food? There's a cheese crate down here You hear the sound of that sweet baby? Oh yeah I mean Well maybe A cheese crate would be too Juicy No No Too juicy Yeah Too juicy No I know A saw You know what a saw is? I know my father knew what a saw was I taught him Oh wait Hang on a second Ish-pan You screamed enough haven't you? Yes I have Yes No 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 Not in that way Oh no 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 Hello Before you see the light You must die Yes yes it's the right tool The right tool for you I smell bacon It's the police Police get down on the ground Oh man I gotta get out of here Don't let that way I think they got shot We gotta get out of here Bruno I don't run from police Police run from me Oh man No I love it Bueno, no es de mis favoritos Debo decirlo, estuvo bien Pero pues esperé más acción, como más cosas Solo como que realmente sentí algo Cuando me ponían el taladro al lado o algo así Pero de resto no fue tan chévere como otros que hemos hecho Pero bueno, esa es la idea de los audios 3D Que experimentemos, que conozcamos, que sepamos Que nos interioricemos la historia de nuestra vida Pero bueno, ya saben que por ahora Si les gustó mucho este video No olviden dejar me gusta, los deditos arriba No olviden comentarme y dejarme sugerencias De que otros videos quisieran que hicieran Si quieren más audios 3D estaré buscando Si tienen sugerencias ya saben que en mi correo de casos Me pueden mandar más de esos y pues los revisamos No olviden seguirme en todas mis redes sociales Saben que tengo mil millones de redes Y lo más importante es suscribirse a este canal Y activar la campana de notificaciones Para que les avise cuando subo video Pero bueno, ahora sí, muchas gracias por verme No olviden de seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye Chau 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 Gracias por ver el video